El Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Desde aquí, de la participación en este Congreso, tenemos la señora Guadalupe con nosotros, miembros del Movimiento de los Focolares y para compartir con nosotros la experiencia vivida en este simposio que ayuda también a construir la fraternidad, que es uno de los lemas y del trabajo concreto que realiza el Movimiento de los Focolares en el mundo. Guadalupe, como participante en este simposio, ¿cuál es el mensaje que este simposio está dando a ustedes para ayudar en el trabajo que el Movimiento realiza como fraternidad en el mundo? Bueno, en primer lugar, para mí es un agradecimiento estar aquí y es un mensaje que me hace recordar, cuando Chiara alguna vez escribió un libro sobre la Eucaristía, ella decía que era un atrevimiento para ella hablar de esto porque es un misterio maravilloso, único, que para hablar de ello se necesitaba algo muy especial, ¿no? Yo siento que este simposio ha abierto tantos nuevos modos de mirar la Eucaristía, nuevos aspectos que a lo mejor, hablando con uno, hablando con otro, decía que era muy nuevo porque no lo habían pensado así. Estamos, al parecer, algunos aspectos que eran solo espirituales de la Eucaristía, lo estamos haciendo tierra a tierra. Para nosotros el Movimiento es una gran alegría, bueno, al menos para mí, porque pienso que nosotros empezamos de atrás para adelante, entre comillas, del tierra a tierra, al menos mi experiencia personal, e ir ahora profundizando lo maravilloso que es en la teología, en la sociología, en la experiencia de cada uno, ¿no? La ecología, profundizando todo esto. Muy bien. El tema que se desarrolla un poco está dentro del tema del Congreso Fraternidad para Sanar el Mundo. Y creo que la vivencia de ustedes como movimiento es también construir esa fraternidad, ¿no? ¿Cómo ustedes la viven cada día para que las personas participando en esa fraternidad sientan que la Eucaristía es vida, es alimento que ayuda a comprometer en el trabajo de cada día? Sí, para nosotros ha sido fundamental desde un inicio el tratar de vivir el Evangelio. Así empezó el movimiento, ¿no? Y cada uno de nosotros, pero viviendo o tratando de vivir la palabra de Dios como que espontáneamente nos ha llevado a acudir a la Eucaristía, porque hemos entendido, Kiara nos explicaba que la unidad que es nuestra, sí, la fraternidad, pero para ella el carisma de la unidad es lo que le dio el Espíritu Santo, es una gracia de Dios. Y que sí, vivimos, tratamos de vivir el amor recíproco, tratamos de vivir el amor al hermano, tratamos de vivir, pero que es la Eucaristía la que sella completamente esta unidad que sería nuestro objetivo, nuestro por qué estamos aquí, porque la unidad es una gracia, no somos nosotros que la construimos, nosotros tratamos de vivir el amor al hermano y el hermano nos corresponde, entonces si se da el amor recíproco, Jesús está en medio de nosotros y la unidad es la gracia, pero lo que lo sella, lo que hace como la marca y que es necesario es la Eucaristía, entonces para nosotros es muy importante, en todos nuestros eventos tratamos de que siempre haya una Eucaristía, sea pequeño, grande, o nosotros tratamos de acudir, al menos nosotros o todos los miembros del movimiento, a la Eucaristía, no solo los domingos, por ejemplo, sino todos los días, participando realmente, viviendo la Eucaristía, entonces, quiero decir, para nosotros es fundamental, si en la Eucaristía no estaría nuestro objetivo. Claro, y cuál es el mensaje que usted lleva de este simposio, como testimonio, para ayudar a que la fraternidad sane las heridas en el mundo. Pues para mí es una conversión, también una reconversión, el tratar de volver a vivir este amor al hermano, sí, este hacerme uno con el hermano, este tratar de construir y este vivir la, no sé, la fraternidad con mayor conciencia de lo que es Jesús en la Eucaristía, o sea, uno que se dio, que murió por nosotros, que alguien decía que lo comemos, él, ¿no?, que lo comemos, se dejó comer por nosotros, tratar de vivir este, de ir al hermano que nos coma, ¿no?, entre comillas, ¿no?, porque sería para nosotros tratar de vivir lo que Cristo nos ha enseñado. Y una cosa linda, quiero revivir, para mí fue muy novedoso también esto de la, que me conmovió incluso, cuando nos hablaron ayer de la, de esta, que ya no es, el común de la gente, ¿no?, la espiritualidad, ¿cómo nos decía?, este, ya no es religiosidad popular, sino la espiritualidad popular. Esto para mí fue muy novedoso, que le confieso que me conmoví, porque si no hubiéramos tenido nuestros pueblos, ¿no?, esta espiritualidad, al menos para mí, yo no estaría aquí, aunque después uno estudia, aprende, ¿ve? Sí, sí. Pero es importantísimo, y esto yo siento que para nuestros pueblos latinoamericanos, y lo quiero hablar entre nosotros, ¿no?, que realmente valoremos este aspecto, como todo lo demás que nos trajo. Pero este aspecto a veces se nos pasa, ¿no?, y también para ir al más pobre, para ir a, como nos hablaba hoy la hermana, ¿no?, a hacer que incluirlo, pero darnos la tarea, no como el pobre, sino como un hermano que es como tú, como yo, y que vive incluso esta espiritualidad, ¿no?, de popular. O sea, quiero cambiar el nombre, ya no, llamarla religiosidad popular. Muy bien, porque la eucaristía nos lleva a una misión, ¿no?, como ser nosotros eucaristía para los demás, ¿eh? Exacto. Entonces, somos, como decía la hermana esta mañana, nos eucaristiza para que compartamos lo que hay de Dios en nosotros con los demás, ¿no?, con los más pobres, con los necesitados, ¿no? Entonces, como miembro de este movimiento de los focolares, ¿cuál es una palabrita así de esperanza para nuestros seguidores, para nuestros telespectadores, de que sí, vale la pena alimentarnos de la eucaristía? Bueno, es un atrevimiento, pero decir, sí, claro que vale la pena porque es Jesús, es Cristo, es Dios al que vamos nosotros a recibir. Y vale la pena incluso prepararnos antes, tratar de llegar a esa comunión bien para que este efecto, porque es Él que nos transforma, al menos por un momento en Él. Para mí es una experiencia maravillosa esta, que después por nuestra humanidad capaz que la rompemos, pero vale la pena hacer todo el esfuerzo para hacer esta experiencia, ¿no?, que es real. Y después lo que también nos ayudará a mantener y ayudarnos en estas heridas, en estos dolores, en esta vida tan difícil, ¿no?, porque si yo trato de vivir, tendré esta ayuda de un Dios, o sea, para mí es esto lo maravilloso, es un Dios que me ayuda, que es todopoderoso y tengo que creer. Esto creo que yo también diría, tengamos fe, creamos en Él, creamos en lo que nos ha dicho y vayamos adelante, porque somos hijas del Rey, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Guadalupe por compartir con nosotros esta experiencia vivida en este simposio, en preparación al Congreso Eucarístico Internacional. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.